¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Para, para, para Down, down, down Hoppy La caoneta se tumba ahora Se reyó Un late, un late, un late, tío Ya, la mate, la mate, la mate Down, down Down, down Down, down Toca a Toro, aquí Now, down Man, tengo... Tengo, tengo, escucha, escucha, escucha Me la aquí, me la aquí, ha levantado ¿Qué? ¡Se levantó! ¿Quién? ¿Quién? La Lady ¿Quién está? Ya lo vi ¿Tocas en el DQ? ¿Quién? Al frente mío ¿Quién está? ¡Querra! ¡Tocas! ¡Tocas! ¡Down! ¡Down! ¡Tocas! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojalá! ¡Omosiro! ¡Ya me erudé que me estés aquí! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Eh! ¡No! 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 aquí va con unos ragas fallaste, fallaste, fallaste como una propi se mete este yendo el puka esta ahi este man si te chingaste esta bien estiere estiere que mentira mano e malo gigante Tienes que te pelan. Están ahí parados. Down, down. ¡Ey! 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 El líder no tiene, el líder no tiene. Veo que se canta. ¡Oh, jeez! Se me estaba paseando ahí. Y ya está. Está funcionando. Hombre. No sé, estaba por aquí. En la carita se gana y lo pisa. ¡Está rey, rey yo elida, hermano! Ve este, down, down! Ve este, hermano. Ven a este vivo con este compre, hermano. Espérate, espérate, espérate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!